Acompáñame a adorar, acompáñame a exaltar El santo nombre del Señor Acompáñame a adorar, acompáñame a decir Hoy Dios como mi Dios Acompáñame a adorar, acompáñame a decir Grande y fuerte es nuestro Dios Y nada puede igualarlo, nada puede compararlo Rota eterna es nuestro Dios Aleluya, aleluya, gloria a Dios Santo, 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 santo es el Señor Y nada puede igualarle, nada puede compararse a nuestro Señor Y aleluya, aleluya, gloria a Dios Si te sientes abatido En problemas o atrigido, solo alaba a tu Señor Es que cuando se le alaba, el derrama de su gloria Aleluya, gloria a Dios Si tú quieres recibir un milagro del cielo Solo alaba al gran Señor Vamos, no te quedes callado Vamos, no te quedes callado Solamente alabalo Con todas tus fuerzas Grita al Señor Aleluya, aleluya, gloria a Dios Santo, 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 santo es el Señor Y nada puede igualarle, nada puede compararse a nuestro Señor Y aleluya, aleluya, gloria a Dios Aleluya, aleluya, gloria a Dios Y santo, 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 santo es el Señor Y nada puede igualarle, nada puede compararse a nuestro Señor Y aleluya, aleluya, gloria a Dios Aleluya, aleluya, gloria a Dios